¿Eres amiguitoso? Mi padre dice que me parezco al príncipe Mustafa y que soy un guerrero como él. ¿Significa que tu padre habla de sus hermanos? Habla de mi tío G. Hanger muy sencillo. Dice que era muy inteligente y que solía leer mucho. Que Allah tenga piedad de su alma. ¿Y qué dice tu padre? Dice que te enfadas rápidamente y gritas mucho. ¡Suscríbete al canal!